Música Pilar Mestre, bueno, actriz sanjuanina, no sé cuántas otras cosas más, pero estaría bueno empezar contando cómo comenzaste en el teatro. A los 15 años aparecí por la cooperativa de teatro. Sí había tenido como todo un viaje con el flamenco, que bailé hasta los 18 años por ahí. Eso me llevó un poco a Lorca, veía unas películas de Saura que nos hacían ver en el instituto y eso fue como lo más teatral. Y a los 15 tuve como una iluminación de decirle a mi vieja como quiero teatro, quiero teatro, pero no quiero dejar danza. Y ahí empecé un taller en la cooperativa Teatro de Arte, con 15 años, con la Tania Leyes. Y me metí, me metí porque siempre fui grandota, fui alta y entonces pensaba que era mayor de edad. Y me metí, así me hice la tonta. Y permanecí, no, no dije nada. Hasta que en un ejercicio dijeron como hay que hacer una regresión a hace 20 años atrás y era como yo no estaba ni en los planes de mis padres todavía. Y así que me metí, empezaron a dar cuenta de la edad que tenía y me dejaron ahí, me dejaron ahí. Estuve casi dos meses sin actuar, Tania como empezaba el entrenamiento y a mí me dejaba sentada y dice que ella decía como, ella ya va a dejar, ya va a dejar teatro y yo estaba ahí prendida hasta que de a poco me empezó a meter. Y bueno, y después poco a poco como que fuiste haciendo talleres en otro lado, conociendo a otra gente. ¿Cómo fue así el recorrido por grupos? Hasta llegar a hoy, ¿no? Que ya estás parte también de otro grupo. Sí, fue bastante largo el recorrido, a partir de ahí estuvo la decisión de estudiar teatro y de ir a la facultad en Mendoza, como que eso siempre lo tuve claro, de salir de la escuela y querer seguir haciendo teatro. Fui a Mendoza, empecé la carrera. La carrera no me ayudó mucho, digamos, es como que me abrió un panorama diciéndome como, te vamos a enseñar algo que no sé si te va a servir. Y fue como, no, yo quiero actuación, yo quiero funciones los sábados. Y eso me llevó a empezar a buscar por afuera en Mendoza. Ahí me encuentro con el taller, que es una sala de teatro independiente del Flaco Suárez en Mendoza. Empiezo a trabajar con el Manuel García Migani, empiezo a entrenar. San Juanino, que está en Mendoza. San Juanino, radicado allá. Empiezo con el Manu, me fascina el mundo del Manu, de la actuación, el entrenamiento. Y ahí nace una obra que se llama Tu veneno en mí, que con esa obra pudimos viajar a varios festivales. Y ahí empezó como la escena de verdad. Como que me di cuenta que si yo seguía o me encapsulaba nada más en la facultad, no iba a vivir el teatro, que era girar, preparar una sala para una función. Claro, vos querías más lo empírico, digamos, la práctica. Claro, en el ensayo, que alguien me estuviera exigiendo la actuación. Digo, la facultad era como nueve, diez, nueve, diez, y era como, no, pero no me están enseñando nada. Entonces fue como esa búsqueda. Y en esos años también me ganó la beca del INT de formación. Entonces me lleva a Buenos Aires y ahí empiezo a descubrir los maestros de actuación. Entonces fue como revelador. Pude estudiar con todos los que quería. No sé, Catalán, Feldman, Gobernori, Paula Greenspan, Ignacio Sánchez Mestre, Mónica Raiola, Danza con Drog. No sé, tengo un montón de gente que empecé a descubrir en Buenos Aires. Y fue como el paraíso de poder tomar clases y chuparlo todo. Con todo esto que me decís, pienso, ¿qué es el teatro para vos? Qué difícil. Qué difícil, claro, pero es como que es mucho más que un texto o la actuación, es mucho más. Mucho más. Indudablemente es mucho más. Creo que a mí el teatro me ha venido a enseñar hasta cómo vincularme. Cada vez voy a una simpleza, que también la docencia me ha llevado a eso, a ver el teatro en lo más simple. Y me he dado cuenta estos días desde lo vincular, de exigirle a gente como, quiero que estés presente como en escena. En el aquí y ahora, con tus miedos, con tu puñado de sentidos, de emociones. Y el teatro me llevó a la simpleza de estar ahí, con todo lo que somos. Entonces, cada vez que estoy afuera y que el mundo pasa velozmente, me digo como, ¿dónde estoy? Estoy acá, con este cuerpo, con esta persona enfrente, mirándola. Digo, cuando doy... Claro, como poner los pies sobre la tierra. Los pies sobre la tierra y conectar mirada con el otro. Yo a mis alumnos los tengo media hora mirándose antes y es como un universo, ¿no? Ver al otro cómo se transforma o cómo vino en, no sé, en unos tiempos de hoy que estamos acostumbrados a evadir, evadir, contestar y no mirar. Entonces, el teatro... O comunicarse por medio de alguna tecnología, ¿no? ¿Celular, computadora, teléfono? Completamente. Y ya con el solo hecho de sentarte un ratito, mirar al otro, ya sabes cómo está el otro. Es como está así y aparecen cosas hermosas. Entonces, me ha llevado... El teatro cada vez me lleva una simpleza y a un modo de ver todo. Es como, soy infumable porque todo el tiempo estoy dando ejemplos del teatro, de la presencia escénica, de la sensibilidad. Es como, ay, no, saca el teatro y háblame de verdad. Y es como, no puedo. O sea, hay veces que no puedo decir lo que siento, me viene un texto y es el canal para decirlo. Es como... O sea, que no te imaginarías haciendo otra cosa, digamos. Vos sabés que no me sale hacer... Pero danza, por ejemplo, sí, como que... Danza me ha gustado como entender el cuerpo, pero siempre en pos de la escena. Claro. Es como, no me... Igual que en el teatro, no me vuela la cabeza la técnica. Me interesa la torpeza, la vulnerabilidad, lo singular de cada uno. Como la organicidad. Completamente, ¿no? Es como, este cuerpo es así porque es así. Y me parece fascinante. Digo, es una cuestión de gustos, obviamente, pero a veces me voy que veo una obra y digo, ay, esto es puramente técnico. ¿Dónde está el error? Digo, como, ¿dónde están esos cuerpos vulnerabilizados? O sea, como que hay vida ahí del otro lado. Cuando se traban, cuando tartamudean. ¿Hay algún personaje que te acuerdes en este momento que, o que siempre en realidad lo tengas en cuenta, que te haya costado y a la vez lo hayas disfrutado? ¿O por alguna característica en particular que puedas contar? ¿Cómo fue el proceso de construcción? Puede ser el de Tu veneno en mí, con el Manu Migani, que eran tres personajes, era como un montón. En una obra, ¿cómo hacía que la actriz fuera pasando por tres personajes y que la gente no quedara pegada en el anterior? Eso decía, como, ¿cómo hago? ¿Cómo me diferencio? ¿Cómo se sale la pilar de todo esto? Y ven tres personas distintas. Digo, hacía de mí misma, o sea, como madre e hija. Era dificilísimo. Y después, como actriz, actuaba en una escenita de teatro que aparecía, que actuaba en inglés. Entonces, era como toda una mezcla que fue difícil en un principio porque el Manu me llevó a desafíos como hacer de una persona que tiene 40 años, que tiene hijos, que le está reclamando la paternidad, la cuota alimentaria a su esposo, a su ex marido. Y yo tenía 23 años. Sin hijos, sin marido. Sin hijos, sin marido. Pero de repente era una mina de tribunales como reclamando y me emocionaba ese monólogo. Digo, como me encarnizaba en eso. Y al principio cuando lo leía decía, yo no me siento identificada con esto. Yo, hijos no creo que tenga, estoy en la facultad, como en cualquiera. Pero desafíos que pensé que iban a ser difíciles, pero a través del juego y a través de ablandarme y ablandarme y ablandarme, fueron una delicia. Fue cosas que pude decir por otras mujeres, ¿no? Como poner el cuerpo y la voz y después de la función ver a personas grandes, de la de mi vieja emocionada. Yo decía, ¿qué tendré que yo ver con estas mujeres de esta edad? ¿No te pasa por ahí que decís, ay, me quisiera haber visto? Ay, sí, obvio. Pero no grabada porque se pierde todo, ¿no? Pero esa posibilidad de saber... De desdoblarme. Sí. Sí. Estaría muy bien que pase. Obvio. Y con respecto a esto que hablábamos recién, ¿no? De la creación de un personaje y bueno, y en este caso obviamente entra en juego lo que el director quiere. ¿Vos pensás que por ahí uno no puede evitar identificarse con un personaje y por eso crearlo de esa manera? ¿O vos creés que, por ejemplo, no sé, que el director lo piensa de una manera y uno está jugando hasta llegar a eso que el director quiere? Porque es muy amplio, porque por la experiencia es distinto el teatro al cine, pone él. Claro. Y depende del director. Digo, hay directores que van a una fibra íntima tuya, de la bárbara, punto. Y a partir de eso se crea la ficción. Claro. Y otros que no, que te vienen con una idea y empiezas a ver qué resuena. Lo que a mí me ha servido un poco, que también lo hablo con mis alumnos, es ver la humanidad de ese personaje. Si te toca un personaje que es un hijo de puta, ver lo bueno, los gestitos de bondad de ese personaje. Como ir al contrapunto. Porque si no, nunca te vas a sentir identificado, digo, con un asesino serial. Claro, imagínate. Con nada de eso, ¿me entendés? Entonces, como ir a lo simple. Es como, el asesino serial tal vez te canta un tema. Claro, por ahí esta idea del malo y el bueno, como erradicarla, ¿no? Porque la gente por ahí no es que es mala o buena, sino que se comporta de determinada manera. Y eso sí sirve, es verdad que sirve. Si no, uno cae en el cliché. En el cliché, obvio. El sano, la buena, el bobo y así. Bueno, muchas gracias Pilar. Por favor, gracias a vos por invitarme.